¡Suscríbete al canal! Es que no la voy a engañar. Emilia, puede pensar usted lo que quiera. Yo no soy casado. ¿Y entonces por qué el señor Feldman le manda saludos para su esposa? El señor Feldman. Sergio. ¿Sergio? Pero Sergio es un amigo mío de toda la vida. Es la persona más formal que conozco. ¿Y? Él estuvo conmigo mientras yo convivía con una chica, pero es una relación que se terminó. No. Luciana, para mí es muy importante. Emilia, no entiendo por qué me hace una historia semejante. Esto es una pavada. No, no, esto no es ninguna pavada, señor. Sí lo es. ¿Quiere que se lo demuestre? No, no quiero gracias, muchas gracias. Sí, es que se lo voy a mostrar. No, yo no vuelvo a caer. Por favor, mire mi documento. No, tú no. Mi documento. Póngame el dedito. Ahí, ¿qué dice ahí? ¿Lo dice soltero? Sí, Emilia, dice soltero. Acá, acá. Realmente no pensé que tenía que mostrar mi documento para que usted me crea. Es vergonzoso. Bueno, yo no sé qué decirle. Es que no tiene que decir nada. ¿A usted le parece que yo me voy a tirar una cara al aire con una chica como Luciana? Con una chica como Luciana. Emilia, por favor. Sí, yo creo que saqué conclusiones muy anticipadamente, ¿no? Con una chica como Luciana. No me deje en banda gasolero. Si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me deje solo, compañero. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero. Que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero. Va peleando cada esquina en la ciudad. No me deje en banda gasolero. Si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me deje en banda gasolero. ¿Qué haces, comador de América? Te quiero preguntar una cosita. ¿Qué necesitas? ¿Plata? No tengo porque tuve un... Si quieres te cuento. No, no, no. No, necesito un consejo, en realidad, porque estoy un poco preocupado. ¿Qué pasa? ¿Viste, Luciana? ¿Luciana? Nada más, la que era monjita. Sí, Luciana. Bueno, está saliendo con un tipo. Ah, entonces, claro, ahora te pico. Son todos iguales, ¿eh? O sea, antes cuando ella no salía con nadie, te hablo mismo. Ahora como sale con un tipo... No, pará, pará, escuchame. ¿Otra más? Yo no quiero volver con ella. ¿Otra más? Luciana no quiere volver conmigo, ni yo quiero volver con ella. Quiero que me escuche. Está saliendo con un tipo que es mayor que ella. Tiene como 40 años. ¿40 años? Sí, 40. Padre, pues. No, no, es el jefe, no es el padre. ¿Es el jefe? Es el jefe. Eso, no me gusta nada. Eso, no es eso que hacen sentar en la rodilla de la secretaria. Supongo que... De esa edad, el tipo. Seguramente. ¿Y qué pasa? Nada, no. Lo que pasa es que este tipo parece que además de ser el jefe... ¿Es el jefe de tener cu... No. Ah, mejor, porque si no sabes lo que he visto de ese carcero que me parte el alma. Los domingos, ¿viste? Cuando veo... ¿Me podés escuchar? ¿Viste los padres que llevan a los chicos? Se separan y van a comprar cajitas sin padre. ¿Me podés escuchar a mí? No, 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 no. ¿Me podés escuchar a mí? ¿Con las chicas? No es separado. Tiene hijos, pero es casado. ¿Cómo es el hijo? Ah, tiene hijos y es casado y... Es casado y está saliendo con Luciana. Es como el amante. O sea, que Emilia debe estar a la cabeza. No sabe nada. Ni siquiera Luciana sabe que este tipo es casado. Se lo ocultó. El del trucho este. No le dijo nada que estaba saliendo con Emilia. ¿Quién? ¿El tipo no le dijo a Emilia? No, no le dijo a Luciana que tenía una esposa y que tenía dos hijas. ¿Entendés? ¿Quién? ¿Emilia? No, el tipo, el jefe de Luciana que tiene como 40 años y que es el jefe. Que no es el padre y que... Ya sé, ya sé. Parece que soy hija, que no entiendo. ¿Qué quieres? No hay nadie en la casa, ¿no? Porque yo estoy gritando y... ¿A quién necesitas? Nada. Lo que quiero saber es qué hacer, qué hacer. ¿Cómo se encarga una esposa? Porque Sandra me dijo a mí. ¿Y vos qué pensás que tenés que hacer? No sé, ¿qué es eso? Hablo con Luciana, le cuento la verdad, no le cuento nada. Encaro al tipo y le digo, escuchá, mi macho, yo sé todo. No, no, no. Cortá, tomá, te lo hago que te rompe. No, no. Si vas con el tipo, yo te acompaño. No. Ni hablo, no porque te vas a zarpar. Vos no, vos no podés ir. Tenés la trompada prohibida, no podés. Por eso te voy a quedar tranquilo. Si yo no me enojo nunca. Lo voy a pensar bien. Lo voy a pensar allí. Qué guapo, viejo. Este pibe tiene que haber malurdo. Che, hablando de Bonzo, Darío, ¿qué pasó que lo vimos con... con Pablo y con Esteban, con una chica? Una peucha. Una chica, una bonzo. No, 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 no. No, 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 no. No, la verdad que no. Está bajando la puntería, Boncito. No, yo creo que se tomó un descanso, más que bajando la puntería. Se tomó un descanso, viste, todas estas minas que tenía, entonces elige una media virula, media twitty. ¡Basta! Para intentar fuerza. ¡Basta! ¡Cortá, machista, asqueroso! Sos un asqueroso machista. Ustedes nada más les importa el cuerpo, si piensa o no piensa, es lo mismo. Yo apoyo a Julieta, tiene razón, viejo. Una mina, viste, no son las carnes de adelante y las carnes de atrás. Además, yo le voy a contar la historia. Bonzo está saliendo con una chica que se llama Sofía, que se escribe poemas de amor y esas cosas, viste. Es un intelectual también. Así que te pido, por favor, respeta a las mujeres de los demás. Por lo menos la de Bonzo. Hola, Pani. Hola, Pani. ¡Ah, ah, ah! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué lindo que quedó? ¿Está lindo? ¡Bárbaro! Y porque vino alejito, entonces... ¿Ya llegó? ¿Eh? ¿Ya llegó? Sí, está en la cocina ahí. ¿Cómo, qué? ¿Todo bien? ¿Eh? Sí, está mirando. Sí, va. ¡Hola, mi amor! Hola, llegó mamá. ¿Qué tal? Porque esta está como mea que se me cae. ¿Qué pasó? ¿La almohada? Ah, ¿la cambiás? ¡Oh, claro! ¡Claro, corazón mío! Llegaste. Me apuré todo lo que pude, pero se me hizo un poco tan bueno. ¿Todo bien? No, sí, no. No estoy pasando bárbaro acá con él. Con el jefe, está como de vacaciones. Ahora me voy a poner a tomar sol. Alí, lo guarda con el... ¿Viste que el cojo de ozono ese? Sí, igual con el jefe me llevo. Camarías. Oye, no, no, dejá esa almohada, ponedla donde está. No, está bien, la llevo yo. No, no, la vemos. Me quiero hacer un sándwich, pa' mí. Dale. No me pida nunca nada, ¿eh? La heladera, todos para... No, no, hay este... Salsichón primavera. ¿No te gusta? No, 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 no. Salsichón... ¿Te preparo yo? No, 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 ahí está, ya. ¿En serio lo querés? No hay fiambrin, tenés que conseguir fiambrin. No, no, no. A mí le va a gustar mucho. Come paleta, no sé si por qué estás haciendo gracioso. Una sorpresa quiero darle. ¿Qué? Mondongo. Ah, ¿qué? Mondongo se va a chupar. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. No, no quiero que se tome trabajo y que después... ¡Alejo! ¿Te gusta el mondongo? Yo lo hago, lo dejo. Ah, gané, yo nunca comí, pero ah, gané. Bueno, a mí se va a hacer... Te vas a chupar los dedos, Alejito. Gracias, padre. Vamos a la cancillería. Voy a buscar la bolsa. Ah, lo acompaño. Sí, mirá que... Espérate, mirá. Abejito, por mí. ¿Qué pasa si te he vuelto? Gracias. Hola. ¿Estás sola? Sí, mi vieja se fue a la panadería y mi mamá no sé dónde está. Bueno, dame la dirección donde trabaja Luciana, dale. ¿Para qué? Lo voy a ir a encarar a ese tipo, le voy a decir que la corte de una vez. No, es más quilombo así, enténdelo. No, es más quilombo si tardamos más. Sandra, dame la dirección, por favor. ¿Qué te pasa? Nada, que por lo menos que vayamos los dos juntos, viste, a encargar la situación. Esperemos que venga mi vieja y vamos, listo. ¿Cómo vas? Hola, hola, San. Hola, ¿cómo andás vos? Bien, ¿y vos cómo estás? Yo re bien. Sé mucho que no nos veíamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me voy a sacar esto. Bueno. ¿Ya lo decimos ahora? Sí. Ay, qué calor. ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasa? ¿Y el bar? Eh, yo miro desde acá. ¿Qué pasa? Eh, Luciana, tenemos que hablar conmigo. ¿Conmigo? ¿Qué? Tenemos que decirte algo muy importante. Bueno, ¿cuánta formalidad? ¿Qué pasa? Eh, bueno, yo te lo voy a decir. Eh, ayúdame. Martín es casado. ¿Qué, es una broma? No, no es una broma. Eh, mira, si es una broma me parece de muy mal gusto. Ya te lo aclaro. No, no, no. Luciana, no es una broma. Vos no sabías nada de él. Benito me contó que la llevó a la esposa de él. Eh, y que le contó que, bueno, que estaban casados hace 10 años y que tienen dos hijos. No, pará, pará, pará. Lu. Pará, Luciana. ¿Cómo te voy a mentir con algo así? Basta, Sandra, basta. Dejá de mentir, basta. ¿Qué te pasa, Luciana? ¿Qué le hicieron? No, mamá, nada. Decile, decile lo que me dijiste a mí. Decile. Si Martín es casado, eso le dije. ¿Qué? Que es casado, mamá, así como lo hizo. ¿Por qué decís eso? A ver. Te voy a explicar. Benito llevó a la mujer de él en el taxi. ¿Benito? ¿Benito qué? Que llevó a la mujer de él en el taxi, vio todo. Mamá tiene dos neas. ¿Qué más querés que te diga? No, pará, poquitito. Benito, toma, querida. Él no es casado. Martín no es casado, te lo digo yo. ¿Y cómo sabés vos? ¿Por qué estás tan segura? Porque yo vi un documento que decía soltero, por eso. ¿Cómo te voy a tener un documento? Yo vi un documento. No, déjalo así, déjalo así. ¿Vos te ibas? Mamá. Acompáñalo. Sí, no. Dale. Haceme caso. No pasa nada. Alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo.